muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos al vídeo donde comentaremos todas las misiones de la afinidad de rufus vamos a entrar ya en materia y tendréis en la descripción el enlace dirigido hacia la wiki donde también tendréis estas misiones pero bueno vamos a explicarlas por encima en el episodio 1 vamos a tener que derrotar a 20 jefes de tipo tirador de más de 80.000 de battle power llevando a rufus en la party y terminar dos defensas diarias en el episodio número 2 tendremos que completar el laberinto fantasmagórico dos veces y también terminar 30 aventuras que tengan un battle power superior al 130.000 en el tercer episodio recibir la recompensa de invocar un boss dimensional nueve veces es decir durante tres días tres por cada día también tendremos que derrotar 40 jefes de tipo guerrero que tengan 175 mil o más de battle power llevando a rufus en la parte capítulo número 4 tendremos que completar la fisura dimensional siete veces y acumular 400 millones de daño contra jefes dimensionales llevando evidentemente a rufus en este tipo de party episodio número 5 atacar 40 jefes dimensionales con rufus y también acumular 150 millones de daño contra el jefe de gremio llevando a rufus en el episodio número 6 tendremos que completar la fisura dimensional 14 veces es decir dos semanas someterlo un reset y terminar 70 aventuras con un battle power superior al 270.000 llevando a rufus en el equipo en el episodio número 7 llegando ya casi al final utilizar 350 veces skills de rufus en los mapas de la aventura y también tendremos que completar el animation tres veces llegando al episodio número 8 completaremos el laberinto fantasmagórico cinco veces y derrotar 90 jefes de tipo mago que tengan un battle power superior al 375.000 llevando a rufus también en la party el último capítulo donde ya desbloquearemos su skin y su iconito tendremos que acumular 12 estrellas en guerra de gremios prácticamente dos guerras de gremios con 6 estrellas a full y utilizar su ultimate 50 veces en los mapas del calabozo aventura como siempre chicos yo soy space aquí quedan todas las misiones de rufus explicada más o menos tendréis la lista como digo en la wiki y también en la descripción de este mismo vídeo ha sido un placer nos vemos chao y